Un plan para mí grandilocuente, despejismos ingenuos que parecen olvidarse de la propia condición humana. Me recuerda a esa lista de deseos de una Miss cuando la preguntan en un certamen de belleza. Acabar con el hambre del mundo, por la paz del mundo, es muy bonito todo, muy bonito. ¿A quién vamos a dar lecciones de respeto a los derechos humanos cuando aquí se ha decretado un estado de alarma con el que se han conculcado un sinfín de derechos básicos como el derecho a libre circulación, el libre dictado de culto? Si algo ha demostrado esta crisis sanitaria es que nos ha tratado a todos por igual, con la diferencia de que algunas tenemos más posibilidades de sobrevivir, dependiendo del lugar en el que nos haya tocado vivir, y contra esa desigualdad debemos seguir trabajando. Y señora Raz, yo le digo una cita famosa que conocemos todas y todos, cambiar el mundo no es locura ni utopía, sino es justicia. Y como aragonesas y como seres humanos debemos seguir trabajando hacia esa justicia social.